Las personas que han salido han tenido problemas con Paty. El día de hoy en la Casa de los Famosos, Dania Méndez sigue impresionando a los brasileños. Ella menciona que en la Casa de los Famosos nadie quiere ser líder porque son muchas responsabilidades el tener que salvar a alguien y que todos se te vayan en tu contra. Por eso ya casi nadie le echa muchas ganas al ser líder y que Paty Navidad es una persona bastante importante en esa casa. Ya que todos los que se han metido con Paty han salido de la casa. Hay gente que la ha tirado, hay gente que la ha gritado, hay gente que ha dicho cosas detrás de ella y todos se han ido. Menciona que Paty Navidad es bastante fuerte en esa casa y sí, ella está sacando a esas personas con ayuda del público. Ellos impresionan y Dania Méndez menciona que realmente pues Paty es de admirar, es una actriz bastante conocida en México. Y a la vez comienza a hablar acerca de sus demás compañeros, donde menciona a Madison que para nada le gustó que ella estuviera aquí, que en su cara se le notaba, pero ella está bastante feliz disfrutando de esta casa. Recuerda suscribirte a este canal para estar al tanto, cualquier novedad la subiré. Nos veremos en un próximo video.